Se dijeron que es el reino del revés, nada el pájaro, el abuelo y el pez. Los gatos encendió y se quies, porque es propia la mujer en tres. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. ¡Suscríbete al canal!